Del 5 al 10 de septiembre se celebrará en Ávila la quinta edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Y en esta quinta edición de circo seguimos apostando por el crecimiento de un festival que en tan solo cuatro ediciones ha conseguido posicionarse como un referente a nivel internacional y se ha erigido como el principal festival de su género en España. Un crecimiento que en este año se va a materializar en nuevos espacios, en nuevos colaboradores a quienes agradezco su participación, en más días de festival, en más compañías, en más actividades por las calles y por las plazas de Ávila. Durante estos seis días se realizarán más de 150 actividades a cargo de 32 compañías llegadas de ocho países diferentes con estrenos nacionales e internacionales. Además, en esta edición se presenta como novedad la sección Circo Cine, en la que se proyectarán películas clásicas en las que el mundo circense es el protagonista.